Bueno, pues vamos a empezar con el tutorial que os comenté antes Como veis lo he montado como un rino, lo he imprimado en negro, la miniatura Y lo primero que voy a hacer es darle el producto que os dije, el Chipping Color, se llama Es de la marca AK Interactive Y simplemente es el color que va a tener debajo de los desconchones que le haremos más adelante Entonces, nada, con el aerógrafo, yo uso un Evolution Silver Line Que la verdad es que estoy bastante contento con él Y nada, es darle a toda la miniatura como una imprimación, digamos, básicamente Este paso al menos es como una imprimación Para que coja todo el color la miniatura entera El aerógrafo, vamos, yo lo que hago ya es no dejarlo fijo en ningún lado Porque si no, lo que pasa es que se te hace, se te licua la pintura, creo que se dice Que es, pues que se forman chorretones, gotas de araña Y bueno, pues no nos hace gracia este tipo de... Se me ha acabado la pintura Que eché, así que voy a seguir echando un poquillo Para lo que queda Yo creo que ahí Igual me he pasado un poco de thinner Vale Voy a acabar de darle toda la capa No tarda nada Ya lo que queda es cosa menor Nada, para remover la pintura en el aerógrafo yo Obviamente un pincel viejo Que está destrozado Ahí está Acabamos de darle Ya os digo, esto es como una imprimación Tampoco tiene que cubrir 100% en la miniatura entera Pero bueno Cuanto más cubra, pues mejor luego La verdad, porque así no tenéis huecos sin pintar Ni en plan, que no os quedan chorretones con la imprimación Muy bien Pues ahí tenemos la mini La parte de abajo la he dejado sin pintar en esto Porque al fin y al cabo no se va a ver Ahora lo que voy a hacer es añadir Sin limpiar el este Porque me vale la mezcla Añado un poquito de rojo Uso rojo Ferrari De Modeler De Vallejo Y de hecho Es de la gama para aerógrafo Como veis Y he hecho un poquillo Más de thinner Yo uso poquito en estas Las que son gamas de aero La verdad es que uso Uso poco thinner Porque ya vienen bastante bien diluidas Para aerografía Entonces bueno Yo creo que ahí puede estar La mezcla Y con esto sin más Le doy en zonas ya más Más concretas Que quiera como más Que quiera como más oxidadas Entonces pues por ejemplo Zonas donde Así O por ahí Un poco aleatorio Como vosotros veáis También que os Que os gusta Ahí voy a dejar que seque un poco Porque todavía está Por ahí a lo mejor Zonas así Estas partes aquí Por aquí O sea tampoco es muy importante Esta es opcional Este paso yo A veces lo doy A veces no Porque tampoco Se nota algo demasiado O sea Si te pilla justo Al hacer los desconchones Así Pues muy bien Pero si no Tampoco te incluye demasiado Vale Y ahora Hay otra opción Que es seguir añadiendo Naranjas Y yo la voy a hacer Para que veáis un poco Entonces cojo Yo en concreto Tengo el naranja intenso De Model Color De Vallejo Y voy a usarlo Pues para anaranjar Un poquillo más Las partes Más oxidadas Aquí esto sí Lo que hace Es añadírselo Pues a las zonas rojas En plan Un poquito más Donde has pintado el rojo Pues le echas un poco De naranja en el centro Zonas así Y te queda un Efecto curioso Luego a veces Si te pilla Que ahí te queda Un desconchón Pero vamos Que si todo esto Os da pereza O no lo queréis Ni siquiera hacer Pues simplemente Con la capa anterior El marrón ese Que se llama Chipping Color De AK Interactivos Vale Como veis aquí No estoy ni siquiera Limpiando Los colores anteriores A la hora de Porque como es Una mezcla de todos Pues tampoco me importa Que quede un poco más oscuro Con el marrón Entonces bueno ¿Ves? Ahí tenemos el naranja ese Bueno Vamos ahí Lo dais ahí En el centro Un poco Por ahí Por aquí Por aquí también Ya os digo Que esto es un poco Pues según nos parezca Aquí no le hemos dado Pero bueno Por no volver al rojo El efecto va a ser Recibante igual Vale Por aquí está Por ahí también Por aquí hemos dado también Yo a veces Yo a veces Para secar la pintura Simplemente echo aire Desde una distancia Prudencial Para que tampoco Me pase Como si mantengo Como si mantengo El aerógrafo echando pintura En un lugar También el aire Cuando va a presión Pues te puede correr La pintura que está ya dada Entonces Por ejemplo ahí Veis que tengo Zona Y si os fijáis Echando aire así Se va secando Mucho más rápido Y tampoco queda mal Pero bueno Pues nada Ahora el siguiente paso Lo vais a ver Ahora mismo Simplemente Le barnizamos Yo uso el barniz mate De Citadel Porque probé Otras marcas Army Painter Todas estas Y siempre me estropeaba El spray Y la verdad es que Por la diferencia de precio Que es un euro dos Arriba de este Va bastante Bastante bien ¿Por qué se le da Barniz mate? Pues simplemente Porque cuando Le echemos luego El otro producto De los desconchones Al quitar la pintura Esta puede quedar dañada Quitarse también Y al final Se ve la imprimación Y en el peor de los casos Incluso el plástico Que hay debajo En la miniatura inicial Entonces Hay que barnizar este color Y después Lo que se echa Es El otro producto Que os comenté El Chipping Color Que a ver si lo encuentro Pero lo tengo por aquí Heavy Chipping No, Chipping Color no Heavy Chipping Se llaman Este producto Es el que luego Permite que se creen Los chorretones Entonces Lo dicho Voy a barnizarlo Con barniz mate Podéis usar también Hay gente que usa El barniz brillante De Citadel O de otras marcas Da igual Pero bueno El tema es que lo proteja Entonces yo Os digo Uso el purity seal Lo barnizo entero Dejo secar perfectamente Tiene que secarse muy bien Y acto seguido Voy a darle con el aerógrafo Todo esto Como otra imprimación Este producto Bueno Luego os lo comentaré Pero cuanto más le eches Más grandes Van a ser luego Los desconchones O sea que Eso ya depende Cada uno Pues un poco El desgaste Que quiera darle A la miniatura Pero en principio Yo voy a darle Una imprimación Pues como la anterior Del color marrón Y ya con eso Pues en principio Debería ir Bastante como yo quiero Vale Así que nada Ahora os seguimos Con el tutorial Voy a barnizar esto Y seguimos Bueno La miniatura Ya está Barnizada Y ahora Como os he dicho Voy a proseguir Con el heavy chipping Que nada Sin más Tengo que Darle como una Segunda imprimación Veréis que esta pintura Si es que es una pintura Que tampoco tengo yo Muy claro Es un producto Un poco especial La cojo con una jeringa Porque no me hace gracia Echar del bote De este tipo Botes de este tipo No me hace nada De gracia echarlo Veréis que es una pintura Que tiene como Como grumos Como granitos Te queda al principio Luego se desaparecen ¿Sabes? Pero bueno Se supone que es el producto Son esos granitos O eso Lo que hace que 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 se quiten Los desconchones Luego Esta si que tenéis que Darla muy Muy Finita La capa Porque si no te queda Como con espuma Las capas Que queráis dar Podéis dar varias En lo que se seca Tal Pero es muy importante Que Que deis Finas Muy finas Sobre todo Porque si no te queda Como con espuma Y eso es asqueroso La verdad es que no No mola nada Entonces lo mejor es Capas muy muy finitas Las que queráis Ya os digo Si no Esperáis a que se seque esta Y le dais otra Muy importante Que se lo deis a toda la mini En plan Toda la parte Que estáis pintando Que queréis con Con los desconchones Porque si no luego Si no luego la tenéis Porque no Os va a quedar zonas Imaginaos Se olvida la parte frontal Por ejemplo Pues queda muy raro Un tanque que tenga A lo mejor Los laterales La parte de atrás Y la de arriba Pues con Con el producto este Y la otra Sin él Entonces queda muy raro ¿Veis que quedan como Gotas gordas O grumos? No sé muy bien Como llamarlo Bueno No os preocupéis Porque eso en cuanto se seca Desaparece Se desaparece Y ya podéis proceder Al siguiente paso Tampoco conviene Que se Centré mucho Estoy echando aire ahora Simplemente pues Para ayudar a secar Un poquito Bueno Una vez se seca esto Vamos a seguir Con el siguiente paso Que ya es empezar a pintar Con los colores Que queremos La miniatura Que yo como os dije Voy a usar Tonos más de huesos Blancos En ese plan ¿Vale? Venga chicos Seguimos con el siguiente paso Ahora mismo Bueno El siguiente paso Como os dije Es empezar a pintar La mini Con los colores Que queremos Como si no fuéramos A darle ningún tipo De desconchón Y yo para ello Voy a empezar Con un marrón chocolate De model color De vallejo ¿Vale? Para digamos La zona Más oscura Del tanque De lo que quiero Darle al tanque Va a ir así Bueno Preparamos La La mezcla Le echamos El El thinner Para que La pintura Este a punto Porque Bueno Ya sabéis Que el aerógrafo En cierta parte Una de las dificultades Que tiene Es conseguir Una mezcla Una Sí Una Disolución Una Pintura diluida De manera que Que no se te atasque nunca Porque entonces Te toca andar Desmontándolo Limpiándolo Y bueno Pues si lo puedes hacer Una vez Justo cuando terminas De pintar En una sesión Pues mejor que mejor Entonces bueno Como veis Ahí está el marrón Nada Voy a imprimarlo De nuevo Aquí con este color Tapo la mini entera Capas finas Tampoco me preocupo Si no se tapa 100% todo Porque En plan me refiero Los colores De De rojizos Tal Del óxido Que queríamos Bueno Os pido disculpas Si a lo mejor La calidad del vídeo La imagen No se ve muy claro Todo Pero es el primero El primer tutorial Que grabo En primera Digamos Viendo como yo solo Sobre todo El primer vídeo Que hago en este plan Y la verdad Es que no No controlo De hecho Me he improvisado Una especie De soporte Para tener la cámara Y puede ser Que alguna Alguno de los pasos Se vea un poco peor Pero bueno Os pido disculpas Y si tenéis algún consejo De cara A mejorar Próximos vídeos Pues yo Internamente agradecido Bueno Como veis Está ya la miniatura Marrón Totalmente marrón Creo que no me dejo Ninguna zona Pero bueno Sobre todo Os interesan Las partes más bajas Yo al menos Para pintarlo Como lo quiero pintar Ya me he quedado Sin pintura Que me ha venido de lujo Vale Pues vamos a dejar Que seque del todo Está prácticamente seco Pero bueno Vamos a dejar Que seque del todo Y seguimos ya Con las luces Primeras luces Vale Muy bien Pues mirad Yo lo primero Que voy a hacer Es con un color Digamos Casi Se llama beige Es de model color Es una especie De color crema Tal Que bueno Como primeras luces Yo creo que me puede servir Para la imagen Que tengo en mente Que es un tanque Tirando blancos Tal Entonces bueno Pues a ver Aquí Digamos que quiero Que la luz vaya Más abajo Más oscuro Y arriba un poco Más clarito Entonces bueno Pues es A mi esta pintura No me acaba de convencer Con el aero Porque Es como que los El pigmento No es suficientemente Fino Y te quedan Como goterones A veces No me suele pasar Con ninguna pintura Pero hay algunas Como esta Que si A ver Para pintar así Yo suelo buscar Un ángulo Desde abajo Un ángulo Bastante Inclinado Como veis Tengo el aero aquí Y el tanque ahí Para buscar Las sombras Un poco En plan Que la sombra No se me tape No me gusta hacerlo Perpendicular Plásticamente nunca Ahí por ejemplo Hay zonas Que no me queda otra Pero bueno Prefiero Hacerlo de manera Con un ángulo Que vaya De abajo a arriba Para que me quede Un degradado Pues como este Está bastante Conseguido Respecto a lo que yo quiero Tengo en mente Si veis que El aero de vez en cuando Os deja de pintar Con pinturas como esta Que como os digo Tienen yo creo que El pigmento demasiado grande Demasiado gordo Simplemente apuntáis Fuera Y metéis un Abrís a tope El gatillo Este arógrafo Tiene aquí un regulador Que puedes controlar La sensibilidad Del gatillo Y bueno Pues viene bastante bien De cara a hacer detalles O incluso Para desatascarlo Como os digo En plan Provisional A ver Que ahí me he jugado Una mala pasada Aquí igual Ya sabéis El ángulo Desde abajo Insistís un poco más En las zonas Que queréis más Con más luz A ver Aquí Tiene estas cosillas Estos tanques Con aerógrafos Se pintan bastante bien Pero No te quitan Aquí por ejemplo Quiero la luz Allí arriba Y que vaya desapareciendo Y ahí pues Por ejemplo así No sé si se ve muy Tenéis que Insistir más Yo quiero ahí Pues una especie De mini degradación Que se ha dado En cada uno De estos paneles Que en mi opinión Quedan muy chulos Luego Y sobre todo Y así Vaya arriba Las zonas Arriba Más Vale A ver aquí Esta zona Esta zona Yo la verdad La verdad es que Siempre me he encontrado Con dificultades Porque como es plana 100% Y digamos Que no tiene apenas ángulos No sabes muy bien Qué degrados hacer Entonces bueno Yo voy a darle Un poco Sombras Entre las uniones De las Compuertas Y todo eso Y vemos a ver Qué tal queda Vale Vamos a probar Un poco Insistimos ahí Otro tanto En el otro lado Ya os digo Nunca dejéis La pintura Fija En plan El aerógrafo Fijo En una zona De la mini Concreta Es preferible Hacer más pasadas Pero que no se quede quieto Que es equivalente A capas finas En el pincel Siempre se dice eso Pues que Cuantas más capas finas Des Mucho mejor Que si das menos Pero gordas Aquí igual Pues lo vas moviendo Lo bueno del aerógrafo Es que Capas son muy finas Y además Se secan Enseguida Si la capa es fina Claro Se secan enseguida Ahora Como te pasas un poquito Aparte que se Te forman patas de araña De esas Que no nos gustan a ninguno Porque además Da un aspecto Muy muy feo Ahí controláis Un poquito más El gatillo Y os debería quedar Volvéis si queréis A darle Las zonas estas También compensa Porque si os fijáis Desde donde estaba La luz máxima Ahí teníamos La luz máxima arriba Y queda un choque Muy grande Si no le damos En la otra parte Vale Aquí Bueno Como no hemos tenido El cuidado de eso Pues vamos a hacer El degradado En esa dirección Y ya está De ahí Al foco Vale Aquí repetimos Un poquillo Igual Parte de arriba Bueno Bueno pues tenemos Un tanque Voy a acabar De pintar yo esto No nos aburro Con el vídeo Porque si no Se hace eterno Y bueno Esto igual Pues le daré Otro degradado Similar a estos Y vamos a seguir Con el siguiente color Que será la siguiente luz ¿De acuerdo? Venga chicos Bueno pues seguimos Con el siguiente paso Que como ya os dije Es dar el siguiente Paso de luces Bueno para ello Voy a usar este color Hueso O Ivory De Model Color Me gusta más La gama Model Color A mi Que la de Game Air Más que nada Que la de Game Color Quiero decir Y en En lo otro En Gamas Aero Que es añadir Al Model O al Game En vez de Color Le metes Air Y ya está Y así es Como llama Vallejo A las A las gamas De aerografía Que tiene Me gustan más Porque son colores Como más realistas Los Game Color Son colores más vivos Y bueno En general Eso ya va a gustos También No sé Hay gente que dice Que habla mejor también De los Model Color Ya no simplemente Por el tono Sino como que son pinturas Menos brillantes Menos Más mates Las Model Color Que las Game Color A mi personalmente Me gusta bastante más Pero bueno Eso ya va a gustos Lo que si os comento De nuevo Es que esta pintura El Ivory Me pasa un poco Igual que la anterior Que tiene como Pigmentos muy gordos Entonces bueno Aquí como veis Pues igual Vamos a centrarnos En las zonas más Altas Para dar las luces Como siempre Capas finitas Un ángulo Como antes Desde abajo Que queda mucho más chulo En mi opinión Vamos Sobre todo si quieres buscar La sombra abajo Es más fácil Conseguirla así Más fácil Y queda mejor Normalmente Entonces como veis Siempre podéis insistir En las zonas altas Más al final ya Desde un ángulo más Perpendicular A la miniatura Pero bueno Así para irla sacando Al principio Vamos a ver Con esta parte Y yo creo que Los chorretones Van a quedar chulos Más que nada También porque Chorretones Marrón oxidado Con este tipo de Pintura del metal Van a quedar Muy chulos Bueno Vamos a ver Estos Degradaos No sé si veis bien Como antes No os preocupéis Si pintáis las ruedas Porque Eso al final Lo vamos a pintar Más adelante Yo Para este Tutorial Me he basado mucho También En Tutoriales De un canal Creo que es un estudio De pintura Polaco Awaken Realms Seguramente más de uno Lo conozcáis Porque La verdad me encanta Porque son Un estudio de pintura Tiene algún Que otro tutorial En Youtube Bueno bastantes Tiene de hecho Sobre todo Pintan 40.000 Pero bueno Tiene un poco de todo Y es un estudio Que Con métodos Muy muy sencillos Consigue unos resultados Espectaculares A mi gusto En plan Son métodos Que puede hacer cualquiera Con un mínimo manejo De estas cosillas Pero que Da un resultado Buenísimo Un resultado Muy muy visual Es cierto Que juegan mucho Con Con Contrastes Muy 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 fuertes De colores Pues azul Rojos Naranjas Cosas así Que quedan muy bonitos Son colores complementarios Si no me equivoco El complementario Del Del azul Es el naranja Igual que del rojo Es el verde Y la verdad es que Quedan muy chulos Los contrastes Pero hay que saberlos hacer Y esa gente Lo sabe hacer muy bien Y por eso Las miniaturas Quedan espectaculares Aquí igual que antes Hay que tener cuidado Como siempre Capitas base En plan capitas fina Para no No os preocupéis Por la cuerda esta Bueno Si la habéis pegado Ahí vosotros Claro Si la vais a pegar ahí Podéis pegarla Si no aquí Pero bueno El tema va a ser el mismo No os preocupéis Por pintarla Ahora sí Porque ya os digo Al final La pintaremos a pincel A pincel Se le va a dar Al final Los retops Como veis Voy iluminando Pues un poco Lo anterior Pero ya Centrándome un poquito Más Tampoco me gusta Tapar el color Anterior No es que me guste Es que no lo quiero tapar Pues para que se vea El degradado Si no ya hubiéramos Usado directamente El igor y este El color este Hueso Entonces bueno Como veis Que han degradado Pues Ya más logrados Antes En el anterior Ya No quedaba muy mal Es que odio esta pintura Por eso mismo La odio para el aerógrafo Me refiero Luego a pincel Me gusta bastante Pero En aerógrafo No me gusta Absolutamente nada Me falta esta parte Pero bueno La voy a acabar de dar Y seguimos Con lo siguiente Que será un simple blanco Para completar El degradado En las zonas más punteras Y ya Pasamos a los chorretones Después del blanco Bueno Como os dije El blanco Pero solo le vamos a dar En las zonas De máxima luz Vale Lo estoy diluyendo Únicamente En las zonas De máxima luz Ya para rematar Del todo El degradado Bueno Uso el blanco Model color De nuevo Como os dije Me gusta más la gama Y ahí está El blanco Vale Pues mira Por ejemplo Aquí Vamos a darle Ya En zonas Altas 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 Ahí Estos Chimeneas O esto que tiene También me gusta Resaltar Pero vamos Si queréis Un poco En la zona central Esta Pero vamos Zonas Ya os digo De máxima luz Simplemente Para Ahí Yo creo que se ha quedado Demasiado marcado Simplemente Para rematar El degradado Quedándole En esa esquinita Aquí Pues por ejemplo En la torreta Por ahí O en estas zonas Pues Pero vamos Que muy muy sutil Chicos Porque esto Si no Si no estropeamos Realmente El degradado anterior En plan No se va a notar Apenas Hay que hacerlo Muy Muy sutil Por ejemplo Aquí Pues en la zona Esta Central O aquí Que fuimos De arriba Abajo Un poco incómodo Pintar Mientras grabas Pero bueno Más que nada Por intentar Buscar que Que vosotros mismos Veáis lo que Ando haciendo Y a la vez Verlo Para hacerlo Lo mejor que sepa Bueno Aquí por ejemplo Esta zona Es la que queremos Igual Zona más elevada Si en algún momento Veis que no sabéis Muy bien si está Pintando o no Lo de antes Lo retiráis Un momento Lo retiráis Y aquí por ejemplo No hemos pintado No hemos pintado El blanco todavía Retiráis el aerógrafo A una zona Que os da igual manchar Y probáis A ver si pinta En plan Lo Abrís el gatillo A tope Para que salga Toda la pintura Bueno pues El tanque en principio A falta de perfilados Por supuesto Tendría los colores Que queremos Los colores básicos Así que ahora Vamos a dejarlo secar bien Yo voy a ir Limpiando el aerógrafo Ya Que de momento No lo voy a usar En un ratín Y vamos a darle Los desconchones A ver que tal nos queda Que esta es la parte Más delicada Para mi Porque también es en la que Menos práctica tengo Pero bueno Voy a acabar De iluminar un poco Esto Y vamos Con los desconchones Vamos Vamos con los desconchones Ah Acordaos Las zonas estas Nos compensa Porque es la zona De máxima luz anterior Vale Vale Pues tenemos el tanque Prácticamente Pintado con sus colores Vamos a seguir Con los desconchones Chicos Bueno pues Vamos a ir Con el siguiente Paso Que son los chorretones Vale Tenemos el tanque Ya pintado Como Como vimos antes Y ahora lo que vamos a usar Es un botecito Con agua limpia Importante que esté limpia Yo uso agua destilada Lo más barato Que podáis encontrar Y un pincel Pues yo normalmente Lo uso más Pequeño Podemos Esto está destrozado Pero bueno Que os vale Prácticamente cualquier Pincel Un poquito Tamaño intermedio Eso sí Tampoco Cosquéis un pincel Muy allá Porque lo vais A destrozar Uno de este tamaño Más o menos Yo creo que puede valer Entonces Este es de los chinos El mango Incluso es de goma Es de lo peor Que podéis encontraros Y nada Simplemente lo mojáis Bien mojado Pero importante eso Agua limpia Muy importante Y empezáis a Ambadurnar La zona Y raspáis un poquito Raspáis con el pincel Un poco Pues Donde vosotros Creáis conveniente Y en teoría Veis que os van saliendo Buah Este pincel Es demasiado malo Porque salen Se le saltan los pelos Y todo Las cerdas Bueno Vais raspando un poco Pues aleatoriamente Donde vosotros consideréis Que tal Raspáis Y se os van formando Pues Chorretones Yo os digo Este pincel Me parece malísimo De hecho Perdonad Porque la verdad Es que es la primera vez Que lo usaba Para estas cosas Y Y me está dando mucho Asco Encima no me está quedando Una cosa Digamos Aleatoria Voy a probar Con este otro Este está destrozado Pero bueno Mejor Yo creo que mejor Luego si conviene Si que conviene Que lo Sequéis Los suyos Con El mismo aerógrafo Podéis echar luego El aire Pero bueno También os digo Que El tema aquí Yo creo que he echado Demasiado Poco antes Poco producto Me refiero Del Heavy shipping Si os diría Normalmente Si os fijáis En este tipo De desgaste Lo que más sufren Son las aristas Entonces Podéis Siempre Insistir un poco En las zonas Donde tenéis Eso Una arista Pues por ejemplo En las chimeneas Ahora cuando se seque Vais a verlo Todo Véis que Según raspáis Os van quedando Cuanto más Apretéis Y más húmeda Esté la zona Pues más Chorretón Va a quedar También Dependiendo Obviamente De lo que os comenté Al principio Influye Mucho Pues La cantidad De producto Del shipping Ese Que echasteis ¿Vale? Entonces echáis así Un poco Pues por toda la Toda la mini Luego depende eso Mucho también Pues el desgaste El que le queréis dar Si le queréis dar Mucho menos Pues nada Sin problema Raspáis en zonas Muy concretas Y os olvidáis Si os va a quedar Pues Esto es Muy curioso Porque os queda Tan desgastado Como vosotros queráis No hay nada más No hay mucho más Que decir aquí Si insistís Más desgaste Que no insistís Pues menos Eso ya Cada uno Decide En su miniatura Es un poco laberioso Pero bueno Es divertido La verdad es que No es una cosa Que digas Que rollo Tal Que paso más pesado No Más pesados los anteriores Pero bueno Único pues eso Que es un poco Grande quizá Toda la miniatura Para hacerlo así Pero bueno El tema es que No queda No queda mal Es una cosa Yo por arriba Me gusta darle menos Porque realmente Lo que más sufrirían Tanques de este tipo A mi parecer Son Las zonas Laterales Frontal Sobre todo Y parte trasera Que es pues donde El tanque tenía Los Donde puede recibir Más fácilmente Impactos Disparos Todo eso Y eso parece una bobada Pero luego a la hora De ver Aquí sobre todo Pues si hacéis Las juntas También Conviene que Que desgasteis más Zonas donde Pudiera haber más roce A mi la primera vez Que hice esto Me dio pena Porque dije Joder Con lo bonito Que estaba el tanque Ya con el degradado Anterior Quien me manda a mi Destrozarlo así Pero el resultado final Es bastante más Realista Que si no Que si no Se lo hubierais hecho Pero si no Parece que está salido Recién salido De fábrica Entonces bueno Aquí A ver si consigo Bueno Un poco así Si os queda una zona Mucho más desgastada Tampoco pasa nada Decís que ellos Han metido Un Le ha dado de lleno Algo un poco gordo Y ya está Tomad por culo O sea Está un poco mucho más Por aquí Por ejemplo Si que compensa En las Aristas Estas Ya os digo Sobre todo A mi me gusta Castigar Las partes Laterales Pero veis Sale súper fácil Sale muy Muy fácil Y el resultado Es bastante Agradecido Esto ya se está Se está medio secando Esto se está Ya Prácticamente Seco Si queréis Si que podéis Humedecer la zona Antes Que coja un poquito La humedad Porque luego sale Súper fácil La pintura ¿Ves? Ahora a nada Que raspo Ya tenemos Los chorretones Eso sí Hay que hacerlo De manera Totalmente aleatoria No sigáis un Pratrón Es aún más aleatorio Que un pincel seco El pincel seco Sabéis que Hay que darle En cuantas más direcciones Pues mejor Normalmente Entonces bueno Pues esto igual Sin miedo Sin miedo De ningún tipo Y cuanto más aleatorio Quede Sabéis que mejor Mejor que mejor Entonces bueno Pues voy a acabar El tanque De hacerle Todo este efecto Por ejemplo Pues sí que hay que Existir un poco más En estas zonas A mí me parece Porque yo pienso Que un tanque Donde A ver Que lo coja Que lo podáis ver Y que me sea más o menos Cómodo A mí Para pintar también Un tanque Donde más daños Podía llegar a sufrir Yo creo que era más En Pues eso En el frontal A lo mejor Frontal y laterales Parte trasera Pero vamos Que como veis Es muy Muy sencillito Muy sencillo De hacer Y el resultado Es bastante Agradecido Con muy poco esfuerzo Consigues un efecto Pues sí Se puede hacer De otras formas Hay gente que lo hace A pincel Pero Desconchón por desconchón Y la verdad Es que yo creo Que es un poco Suicida En mi opinión Bueno vamos Yo creo que no No lo aguantaría Muchas veces Acabaría bastante Bastante Harto Pero bueno Así Es bastante fácil Aleatorio Sobre todo Y realista Un aspecto Que a mí personalmente Me gusta Mucho Eso ya no sé Cada uno Pues elige Sus métodos Pero bueno Ya veis que el tanque Pues va cogiendo Un aspecto Más Importante Si tenéis el aerógrafo Que no lo habéis puesto A limpiar Como yo Que ha sido un fallo Que no me dan ni cuenta Pero lo suyo Es que esto Lo sequéis Pues nada más Le deis agua En plan Le dais el chorretón Y cogéis aero Con agua Con aire Simplemente quitáis Todo el agua sobrante Y os debería quedar Pues algo Ahí voy a dar Un poco más Os debería quedar Pues Limpio Digamos directamente Aquí pues No he secado del todo Como yo creo que Por la parte de arriba Le di algo menos Me he pasado un poquito Pero como veis Si os pasáis en un lado Como os he dicho antes Pues tampoco pasa nada No es una cosa Que digas Y luego pensad Que todo esto Prefilaremos Y le haremos Pues detalles A pincel Ya al final Pues que pueden hacer Que quede Todo bastante Más Pero bueno Veis que el tanque Va tomando Un realismo Que no tenía antes Entonces bueno Bueno yo No me he puesto guantes Hay gente que se pone guantes Yo a veces lo hago Pero vamos Que en esta ocasión Pues he pasado Bastante de ello Y tengo las manos Hechas unas Ahora mismo Los dedos los tengo Sucios De cojones Pero bueno Eso ahora En plan No es problema Para mi Ni no es problema O sea que De nuevo aquí Yo no sé Por qué Me está costando más Los chorretones Digo los desconchones Aquí En los laterales Que en el resto De la miniatura Yo no sé Si igual le di menos De la cuenta antes Por los lados Le di más por arriba Quizá Pero bueno Aquí a lo mejor Insistís un poco O sea Donde veáis Que os queda todo muy Como muy similar Pues podéis insistir Y sin problemas Yo sí os diría Que está muy bien Que no os quede Aquí hay que quitar Excesos de agua Que no nos gustan Nada Que no os quede Todas las rayas Como en la misma dirección Que os queden más bien Como arañazos Pues viene a ser Lo aleatorio Como os hablado antes Importantísimo Lo del agua limpia Eso ni se os ocurra Coger agua Que habéis usado Para enjuagar el pincel Antes Con otras pinturas Porque es que os destroza Todo el efecto O sea No queda bien Entonces Agua limpia Yo la uso destilada Como os he dicho Porque donde yo vivo Hay mucha mucha cal Y la verdad Es que yo creo Que da un poco igual eso Pero bueno Por si acaso A mí no me cuesta nada Coger un botecillo De agua destilada Y echar un poquillo Porque ya veis Que tampoco se necesita Mucha agua Simplemente enjuagáis El pincel A ver Y es mojar la mía Dura No necesitáis agua Para más Vale Bueno Pues esto yo creo Que más o menos Si quiero aquí Algo con un chorretón Un poco Un descontrol Un poco más duro Por ahí Ya Aquí se me olvidó Pero ya está Planta un poco Vale Pues el tanque Por aquí Si hay que castearlo más Yo creo Que es la zona más de Aunque luego lo vamos a tapar Con el Efecto este Con barro Y tal Que para el barro Por cierto Hay gente que usa Usa pigmentos Hay muchas marcas Que tienen mogollón de ellos Y la verdad es que Están bastante bien Pero luego Yo uso el La pintura esta De Citadel Que me gusta bastante Tifus Corrosion Se llama Vale Y da un aspecto Bastante Bastante bueno Para el barro Y para los metales Así Super oxidados Tal Claro Luego tienes que pintarlo Un poco Pero bueno Vale Pues esto Como os digo Lo suyo Lo mejor Es coger El aerógrafo A mi se me ha olvidado Dejarlo listo Lo tengo ahí limpiándose La secándose Vale Bueno pues veis que Le podéis pasar esto Mucho mejor Sin duda El aerógrafo Sin duda Echarle aire Para que seque Para que expulse El agua de sobra Y luego lo dejáis secar Solo Eso si Yo esto ahora Lo voy a dejar Secando solo Y vamos a seguir Con los chorretones Ahora si Los otros productos Que os comenté Al principio Del vídeo Que son El Bueno El thinner Este va a servir Luego para Mezclar los dos Pero los dos productos Son estos Son el Winter Strike Rim Y el Rush Strix Tengo mis dudas De si al final Usaré este En este tanque Puede ser que lo use En alguna zona concreta Pero no voy a abusar De él Este si lo voy a usar Un poco más Porque yo creo que Con los tonos Que hemos pintado El tanque Que son así tonos Está todavía húmedo Que son tonos Más Pálidos Más Tal Creo que un marrón Queda bastante mejor El verde lo usaré En zonas concretas Seguramente Este es una especie De color verdoso Tal Y este es más marrón Entonces voy a usar Sobre todo el marrón Y luego lo voy a mezclar Con el thinner Lo voy a reducir bastante Creándole un poco La forma ya Pincel Del chorretón Que quiera Lo vamos a ver ahora Chicos Seguimos con ello